¡Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial! ¿Qué se llama? ¡Pinfo! Bueno, ahora sí, el pueblo va ganando 3 a 2. Si el favorito gana este día, forzarían el desempate para ver quién se lleva la semana a jugar. ¡Bien, muchachos! ¡Tienes la tijera! ¡Cempieza pueblo! Comienza el pueblo. ¿Podrán sostener la ventaja? Siempre se puede, siempre se puede sostener. ¡Siempre! ¡Vamos! Gracias, Puebla, por Soldados de la noche de anoche para el intercambio. Y esta noche, ahí estamos en Vaselina, así que ya lo saben, y mañana también. ¡Vamos! ¡Vamos al teatro! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, tacos! ¡Empezamos con todo! ¡Con todo! ¡Me encanta empezar probando! ¡Buche, cabuche! ¡Buenas suerte! ¡Ya es muy diferente! ¡Ya es muy diferente! ¡Veinte segundos! ¡Hagan sus apuestas en casa! ¿Creen que la adivine con el buche, cabuche? ¡Sí! ¡Te tienes que dar por aquí! ¡Veinte segundos! ¡Bien, muy bien! ¡Está muy tranquilo! ¡A partir de ahora! ¡Se hace ruido! ¡Veinte segundos! ¡Física li, física li, física li! ¡Obar! ¡Física li, física li, física li! ¡Física li, física li! ¡Obar a nice, sweet, fantastic! ¡Big chip on the ocean, a big dynamic! ¡Obar a nice, sweet, energetic! ¡Big chip on the ocean, a big dynamic! ¡El favorito toma la delantera! ¡1 a 0! ¡Qué buen reflejo! Vamos, menos mal, porque... ¡No! ¡Gracias, pero acabamos de tener! ¡Vamos! Luego dice que no hace, luego dice que no hace y me va a chocar. Pero todavía pueden recuperar el punto. Ponte acá, ponte acá. ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡A partir de ahora! Vale, son cuatro, la primera, el tiempo es perfecto. ¡El tiempo es ahora! ¡Punto! ¡Siguen adelante! Completado el primer turno, el favorito. Hay que decirlo, Flor, pero Flor Rubio opina diferente. Ahí va. No le gusta. Me gusta, me pone todo el fin fútiles en esa cabina, ¿eh? Ya no te estoy cachando. Ahí está. ¡Me robo! ¡Me robo, eh! Cuidado, no ruido. ¡Atención! Veinte son los segundos que tendrán para robar. ¡Qué robo de mierda! O para adivinar. ¡Veinte segundos a partir de ahora! No sabes. Primero. Un. Un hogar. Una cabaña. Un hotel. Un lugar. Un sala. Un espera. Un visitante. Un hospedaje. Un. Un visitante misterio. Extraño. Un siniestro. ¿Qué es visitante? Nostroso. Un huésped misterioso. Un encuentro extraño. Un encuentro extraño. ¿Era una puerta? Ya lo digo. Un huésped. Un vecino gruñón. Un vecino gruñón. Un vecino gruñón. Tenemos que decir la de una. Recuerdan la regla. No hay punto para nadie. Vamos. Y el favorito toma la delantera y tiene turno. Oye, está bien para esa película, por cierto. Llore bien. Cris, mientras no tiras un uno, se va para adelante. Ay. Ya no va a poder ni tirar. Mira la mirada. Esa es la mirada hacia la cabina, de tristeza, de congoza. Y de coraje. Y de coraje, la mezcla de todo. Está bien. Cuidado porque es robo. Vecinos son los miremos. Mucha suerte. 20 segundos para robar. 20 segundos a partir de ahora. Otra vez, esta película, la primera. Mamá. Madre. Papá. Papá en apuros. Papá. Papá de. Papá de mentiras. Papá de mí. Papá de. Papá de pago. Papá de compras. Papá de casa. Papá de. Papá de. ¿Estás pagando su casa? Papá de banco. Papá de. Papá de mantener. Papá de familia. Papá de dinero. Papá de dólares. Papá de. Papá de. Ya sé qué es. Arriesgue. Papá de pago. Papá de alquiler. Sí, papá de alquiler. Se pierden una oportunidad de alejarse, pero el favorito sigue ganando. Y Jimena... ¡Ay! ¡Mande, Pato! No, no, no me digas nada. Mira, el 6 es lo tuyo, hay que decirlo. Pero no. ¡Uno, uno, uno! ¡Dos, dime, dos! ¡Híjole! ¡Ay! ¡Vamos a ganar! Salió del 6. Y sí, te voy a decir algo, sin presiones. Si te adivinan esta, pasan al frente. Podrían hasta ganar la semana. ¿Sabes qué? El amor. No, el amor. El amor todo lo puede. Vamos a abrazarnos dos. El amor todo lo puede. Son 20 segundos. Si perdemos juntos... 20 segundos con el punto doble. ¡Venga! ¡20 segundos a partir de ahora! Psicosis. Cosas, en medio. Colocar, caminar, transitar. Dios, bendición, matrimonio. Iglesia. Iglesia. Altar, bendición, compromiso, propuesta, matrimonio, boda. El alcoholito. El altar. ¿Cómo se llama Martial? ¿Puede ser procesión? ¿Puede ser procesión? ¿Está marchando? A ver, dale. Procesión. Pastorela. ¡Ah! La pastorela. ¡Ah! Pastorela. Esquivaron una bala. Porque era punto doble. No hay punto para nadie. Partidazo. 1 a 0. ¿Qué partido tenemos? Y viene el favorito. Que ahora sí. Ahora sí se puede despegar. ¿Ya empezaron los códigos? Cuént Paro. Cuánta presión. ¿Vamos? Son 20 segundos reales. 20 segundos naturales. 20 segundos, a partir de ahora. Son cuatro películas, la primera. Un, un, un pequeño tiempo, un minuto, un minuto, un segundo. En un momento, en libertad, en Nueva York. Un momento en Nueva York, un día en Nueva York, un rato en Nueva York, un tiempo en Nueva York. Un tiempo en Nueva York, un tiempo en Nueva York. Dijimos todos. Un instante en Nueva York. ¡Punto! Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve, se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Muéve, nena, ese botecito. Muéve, lo que muévelo, que muévelo. Muéve, nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito. Trabatita sí dijo un instante, pero no en Nueva York. El punto es para el pueblo, doble. 10 puntos dobles lo que robaron. ¿Quién viene? Viene el pueblo ahora a actuar. ¿Qué partido tenemos? No, no, no. ¡Ay! Ya la tenían. Una, una, una. ¡Uno! ¿Precio? ¡Eso! ¡Uno! Oye, es que hoy es punto doble. ¡Ven para acá! Era ayer, y no lo usaron. Queremos usar el beneficio. Solo valía para ayer, mi querido chef. ¿No se guarda? Mariano. Te voy a dar una buena noticia. Si la aciertan, siguen ganando. Veinte segundos. Vamos, está poniendo duro la cosa. Veinte segundos naturales. Te está poniendo vive. Veinte segundos te pasan volando. No, sí, no hagas esa cara. A partir de... Ahora. Tres, la primera. Novio. Casados, novio, matrimonio, matrimonio, casados. Nupcia. Matrimonio. La segunda, la segunda. Boda. Bodas. Bodas de... Bodas de sangre. Bodas de línea. Bodas de muerte. Bodas de... De bala. Bodas de bala. Bodas de... Bodas de fuego. No, no, yo dejo pólvora. Yo dejo pólvora. Bodas de armas. Bodas de plomo. Ah, plomo. De plomo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bodas de plomo. Oye. No hay punto. Y el pueblo perdió uno. Iban ganando y ahora están uno a uno, Tabatita. Ten patitos. Vamos. Todo puede pasar. Ahí se me sale este, espérame. ¿Cómo ha salido el uno este día? Ojalá sea un dos. Ahí van dos. Ay, son sus cables, van a ver. Pueden partir. Yo pensé. Yo pensé. Ay, 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 está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Ya está. Sí. Ay, perdón. Qué fuerte. Vamos. Puede partir y tiene 20 segundos. 20 segundos. Podrías partir. A partir de ahora. Esta vez sí, por la primera. Fiesta. Victoria. Fiesta. Grupo. Gané. Ganadora. Feliz. 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 Felicia. Feliz día de tu muerte. Feliz día de tu muerte. Es correcta. Y ahora, el favorito. Va ganando. Va ganando. Otra vez. Uy. Uy. Puede partir. Podría empatar aquí. Uy. No. Son 20 segundos. Puede partir. Puede partir. Podrían empatar. Todo está sucediendo en el sin palabras. Venga, Mau. 20 segundos. Vamos, Mau, vamos. Sin hacer trampa, Mau. Ahora. Película, tal vez. La primera. Dulce. Dulce. Dulce familiar. Punto. Sí, 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 sí. Venga allá. Llega allá. Trágate la oscuridad. Llega allá. Vuela allá. De soñar. Me va a matar. Hasta ya de esperar. De la misma forma así. Necesito tu luz. Que vuelva a su esclavitud. Atención. Se va acabando el partido. Están dos a dos. Sergio, toda la responsabilidad. Ahí vamos. Gracias de nuevo a la gente que fue a ver a Paul McCartney. Nos saludó otra vez. Estuvimos ahí hasta muy tarde. Qué agazado. Eso, eso. Qué bien. Y hoy vamos a la caravana del rock. ¿Qué edad tiene Paul McCartney? 81. Y la rompe. Sergio Sepúlveda debutó como reportero Ricardo Cazares TV con una nota de Paul McCartney maravillosa. Ricardo Cazares TV. Ya se lo sabe. Pasa mi cuenta. Dos. 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 Cinco. Buche Cabuche. Aquí está. Buche Cabuche. Ay, ay, ay. No desesperarse. Esa es la clave en el Buche Cabuche. Veinte segundos. Veinte segundos. Vámonos. 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 Para pasar al frente. Veinte segundos. Veinte segundos. A partir de ahora. No sabes tres. La primera. Libro. Leer. Página. Escritor. Escritura. Letras. Lectura. Leyendo. De... Del... Del tiempo. Del verano. Historias de... Memorias de verano. Historias de verano. Historia de verano. ¿Quién entró? No entró. ¿Quién entró? ¿Quién entró? Te lo juro. Historia del verano. Ah, de los... Del verano. Lucecita dijo historia de verano. Era del verano. Ah, eso era lo que estaba mal. No hay punto para nadie. Dos a dos. Válima. Válima. Dos a dos. Es el último turno por equipo. Confírmenme, por favor. Sí. Último turno por equipo. Huevito. 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 Ray, por favor. Mira, mira, mira. Siéntense. Tómense un té de tila porque aquí se define la semana en el Sin Palabras. Vamos. Mira, vuelta, vuelta. Así como cayó. Así. Ahí va. Ahí va. Uno, 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 uno. Híjole. Increíble. Híjole. Increíble. Es que dijiste dos veces. Uno, uno. Es el último penal del mundial. Mau. Para... Prácticamente para ganar. Último minuto. Madre santa. Madre santa. No despistas. Veinte segundos. Punto doble. Podrían ganar la semana aquí. Todavía queda el turno del favorito, que también pueden sacar un dos. Bien concentrado. Veinte segundos. Sin ruido, Mau. Sin ruido. A partir de ahora. Dos, no sabes. La primera. Él. La segunda. El mayor como. El vigilante. El faro. El profesor. El director. El jefe. El jefe. El maestro. El dueño. El dueño. El propietario. El cliente. El iluminante. No, 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 no. El dictador. El líder. El líder. El líder. Atención. Era punto doble. El favorito esquiva una bala. Y tiene todo para ganar. Salvo que salga un uno. Vamos, Rick. Y éxito. Esa es. Vale, vale, vale. Bueno. Fíjense cómo cambia esto. Porque ahora necesitan adivinar la palabra. Para empatar. Lo más bien. Era para ganar. Es lo más bien que me ha pasado hoy. Y además cayó en uno así, ¿verdad? Sí. Cayó macizo. Cayó en uno, ¿eh? Sí. Seco. Y ahora sí. Necesitan adivinarla para empatar. Es que es muy raro. Veinte son los segundos. Veinte segundos. A partir. Vamos, Rick. De. Vamos. Ahora. Es una peli. Son cuatro. En. En nombre. En nombre de Dios. En nombre del amor. En nombre del amor. ¡Punto! Fíjense lo que va a pasar. Van a tener que definir con un tiro del dado por equipo quién gana el viernes. El primer desempate es solo por el viernes. Si lo gana el pueblo, ya gana la semana. Correcto. Si lo gana el favorito, vamos a otro desempate por la semana. Va. Va. Así. Así va a volar, mira. Así. Vuela, vuela. Así voló. ¡Ah! Es un cuatro. Cuatro o más alta. Sigue con vida el favorito. Vamos. Cuatro o más alta. Sigue con vida el favorito. Si no, se acabó. Vibra bonita. Vibra bonita. Vibra bonita. Vibra bonita. Vibra bonita. Se ve el más atrás. Vamos, ahí está. ¡Ahora sí! ¡Vale! Me va a dar algo de verdad. ¡Ah! ¡Es un uno! ¡Vamos, pinta vez! ¡Vamos, pinta vez, por favor! ¡Ahí va! ¡Venos uno! ¡No! ¡Ok, ahora sí! El viernes lo ganó el favorito Se empató Ahora, dígame si hay para tirar dos tiros por equipo Para definir la semana No, no da tiempo Un tiro por equipo Un tiro por equipo ¡Quinto! ¡Es un cinco! ¡Aquí se define! ¡La semana! ¡Nueve! ¡No, por favor, tira seis, Dios mío! ¡Aquí cinco! ¡Otro tiro más! ¡Otro tiro más! ¡Otro tiro más! ¡No lo veas! ¡Es un dos! ¡Es un dos! ¡Es un dos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Además, es el mes ¡Sí, por favor, Dios mío! ¡El favorito! ¡Sí, sí, sí! ¡Ganamos, senhores! ¡Ganamos, senhores! ¡Ganamos! ¡Ganamos libre! ¡Suscríbete al canal!